Ya están en este gran escenario, entregando toda la música de la media luz Presentamos a los coches de la playa Espero que ya jueguen en todo el menú Allí está, en todo el mar y el rinoso Sí, ay, no se lo mueva Un abrazo igual La manada bajando en el cerro, con el toro barrosa delante Que regresa a la hacienda y el perro, con un dán de rebaño delante La manada bajando en el cerro, con el toro barrosa delante Que regresa a la hacienda y el perro, con un dán de rebaño delante ¡Corre el toro! ¡Sí, señor! ¡Corre el toro! ¡Sí, señor! ¡Corre el toro! ¡Sí, señor! ¡Y yo esto mismo! En el rancho mi chola querida,qué rama que estará mi regreso En el rancho, mi chola querida, buscarán a estar a mi regreso Ella es un don de amor y mi vida, y sus labios me dan de pelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Y tú dame un poco las palmas arriba, si estás una bulla Alegría, alegría, hacia abajo, hacia abajo Y llegó el toro, güey Y llegó el toro, güey Báilalo Con mucho cariño, para carros, J. Tomás, Alina Marra Báilalo, báilalo Y bueno, señor, y venga ¡Eso es un don de amor! ¡Como la bella luz! La manada bajando del cerro, con el toro, barroza adelante Ya regresa la hacienda y el perro, va juntando el rebaño adelante Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor En el rancho mi chora querida, esperando estar a mi regreso En el rancho mi chora querida, esperando estar a mi regreso Ella es otro mi amor y mi vida, y su labio me dan de pelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Y la gente de San Luis con las manos arriba Y la palma hasta arriba Y llegó la ley a Lupe, para ponerte a bailar y a gozar En el rancho mi chora querida, esperando estar a mi regreso En el rancho mi chora querida, esperando estar a mi regreso Ella es otro mi amor y mi vida, y su labio me dan de pelezo Ella es otro mi amor y mi vida, y su labio me dan de pelezo Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Corre el toro, sí señor, corre el toro, sí señor Y siempre contigo, porque eso es Ella luz para todo el Perú Y la mujer es una mía ¡Eba! ¡Eba!